Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Nuevamente con todos ustedes Karen Suárez, de primerazo y como siempre les envío un beso, un abrazo gigante, esta vez un beso y un abrazo decembrino, porque ya nos aproximamos a final de año y quiero agradecerles por conectarse una vez más en Domingos Financieros con Karen Suárez en este canal. Gracias por su sintonía a todos. Bien, hoy vamos a hablar de las tendencias, grandes tendencias en cuanto a economía y números que se aproximan para el año que viene, 2017 y quiero contarles que a través de navegar en internet también me encontré con ideas de negocios bastante interesantes que si uno quisiera podría empezar desde la próxima semana, así que son algunas ideas, no es que no las pueda coger textualmente, sino tal vez esto desrefresque un poco el cerebro y haga que ustedes creen alguna aleación con un negocio, es decir, había pensado algo parecido, podría funcionar, así que este video es acerca de tendencias para el 2017 en cuanto a economía y negocios. Bien, empecemos este video resaltando los datos que nos dio Euromonitor International, que es una firma inglesa sobre investigación de consumo y nos dice que en el 2017 va a aumentar el PIB 3,2%. Por otro lado, la producción industrial crecería un 6% y habría una inflación en promedio de 3,6%. En cuanto a economía, finanzas y consumo, Euromonitor International dice que hay 3 eventos que hay que tener muy muy en cuenta para el 2017. Número 1, la incertidumbre que va a tener la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, recuerden que de eso hay incluso hasta un efecto llamado el efecto Trump, que si aún no han visto mi video se los dejo aquí, ese es el número 1. Número 2, todo lo que va a suceder con las elecciones en Francia y por supuesto el Brexit que sucedió este año 2016. Y número 3, el aumento del sobreendeudamiento en China. Entonces ellos dicen que hay que tener mucha 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 atención en esos 3 eventos porque aunque sí se supone que este 2017 la economía va a mejorar, va a estar muy volátil y muy ligada a eventos políticos como los que mencionamos anteriormente. Ahora bien, si algo nos enseñó el 2016 es que los cambios vienen supremamente rápido y los emprendedores deben acomodarse a ciertas situaciones y sobreponerse a ellas a través de la innovación y la inmediatez también del cambio de todos los eventos que sucedan. Así que para este 2017 lo que se recomienda es tener un negocio online. Digamos que ese es como el negocio que va a estar a prueba de todos esos cambios porque ustedes saben que un negocio online no necesita, digamos, de arriendo, bueno, espacio físico, podríamos hablar de hosting y demás cosas, pero uno no necesita tener un local fijo, ni pagar arriendo, ni pagar servicios para el mantenimiento de una tienda online, por ejemplo. Entonces, todos los negocios en el 2017 van a estar muy, muy enfocados a ser virtuales. Basándonos en que los negocios virtuales han tenido un auge impresionante, más que todo en el 2016, pues la tendencia va a continuar en el 2017 y es por tanto que uno puede aprovechar muchas habilidades que cualquiera de ustedes podría tener y monetizarlas a través de un negocio online. Por ejemplo, si ustedes tienen algún producto que desean vender, pueden abrir, número uno, una tienda online, que la inversión inicial no es tan elevada y que ustedes pueden pactar realmente a bajos costos el envío de los productos que les pidan a través de su página. Número dos, pueden volverse consultores en diferentes campos. Por ejemplo, si ustedes ya le tienen como la, no sé cómo decir esto, la mañita de las redes sociales, podrían hacer consultoría en cuanto a viralización de contenido, cómo hacer publicaciones en las diferentes plataformas, etc. Y si ustedes, por ejemplo, ya saben cómo se debe posicionar una página web, un sitio web o alguna marca o producto, también podrían ser consultores SEO. Ahora bien, también se podría monetizar por generación de contenidos en la web. Número uno, como youtubers, podrían crear su canal de YouTube y empezar un plan de negocios para monetizarlo. Número dos, podrían escribir un e-book y venderlo. O también hacer creación de podcast. Y ojo, también los diseñadores gráficos o personas que sean muy buenas en diseño, porque como va a haber tanto auge de apertura de páginas web y negocios online, se va a necesitar definitivamente creación de logos, establecimiento de una línea gráfica, y eso va a ser muy, muy necesario para todos estos negocios que se van a abrir. Así que un buen emprendimiento sería ofrecer los servicios acerca de diseños, de páginas web, incluso ser profesores de programador, o también personas que sean especializadas en redes sociales, ofrecer sus servicios, decir, hey, yo sé cómo se puede publicar en Facebook para que sea muy viral, o yo te enseño a programar. Entonces, eso también va a estar muy, muy en auge, va a ser importante. Así que cualquier negocio online que ustedes emprendan, podrían incluso hacerlo desde la próxima semana. La inversión inicial no es tanta, y de hecho, cuando uno ya tiene la idea de negocio, no necesita como ir a buscar un local y ir a buscar proveedor, sino inmediatamente empezar con una página web. Bueno, y si no hablamos de negocios online, también hay algo que las personas están buscando definitivamente, y es disminuir su estrés y aumentar su felicidad. Ustedes saben que, Dios, el 2016 fue vertiginoso, rápido, cambios, cosas muy estresantes. Las personas buscan un poco disminuir esa carga, entonces también van a estar en auge los negocios que faciliten la vida de las personas y que los ayuden con ciertos aspectos de su vida. Por ejemplo, por ejemplo, están muy, muy de moda los negocios que ayudan a ver los perros. Bueno, no ayudan a los perros, sino a los dueños de los perros. Entonces, ser, pase a perros, tener una guardería de perros, establecer un cementerio de perros. Los perros definitivamente son un negocio multimillonario, y para los que hayan visto el socio y hayan visto la primera temporada, sabrán de qué les hablo. Por acá les voy a dejar el capítulo para que lo chequen, es súper interesante. Y también, como hablamos de bienestar de las personas, uno podría especializarse en mercados de nicho. Por ejemplo, realizar o producir alimentos para personas con restricciones alimentarias, porque no siempre se encuentran alimentos para una condición de diabetes o una condición que uno necesite, una alimentación especial. Así que ese es tan solo un ejemplo, o sea, no estoy diciendo como venden comida saludable, sino buscar una necesidad de nicho y vender. Y si se trata de facilitarle la vida a las personas, uno también podría dedicarse a negocios para adultos mayores, porque pues está demostrado que las personas van a vivir más, y de hecho la población, los adultos mayores, está aumentando. Así que uno podría, por ejemplo, montar una agencia de viajes especializados para adultos mayores, o también hacer cursos de programación para ellos, curso de desarrollo básico de las tecnologías de la información y la comunicación. Así que, como les digo, hay que mirar el nicho especializado para apreciar el producto o servicio, y por supuesto, recomendable 100% tener el negocio con presencia en la web. También, obviamente, como las personas están buscando su bienestar, podría uno pensar en que uno podría ser un asesor, un entrenador personal, para esas personas que hacen ejercicio. Y para este nicho que busca siempre sentirse bien y estar saludable, también podría uno montar una tienda web acerca de solo artículos fitness y alimentación saludable para esas personas que buscan cada vez sentirse mejor. Y de hecho, bueno, hay muchísimas masías de negocios que, para no hacer muy largo el video, voy a dejar los links en la parte de abajo de un montón de negocios y cosas que uno diría, oye, eso está chévere de hacer, me gusta, y podría intentarlo. Así que, este fue el video de la semana. Y muchísimas gracias a todos por conectarse con Karen Suárez en este domingo financiero. Quiero decirles que los quiero mucho, que esto me hace feliz, no lo duden nunca jamás. Y gracias por este 2016 que ya se está cerrando. Espero que este video les haya sido de utilidad. No es que tengan que coger alguna de estas ideas y montarla, sino que esto podría darles a ustedes otras ideas para complementar algunas metas que ustedes ya tengan preestablecidas, y decir, ve, podría ser una combinación de estas dos, o eso no lo había pensado y podría intentarlo, o podrían transformar una idea en otra. Y definitivamente, este 2017 podría ser el mejor año de su vida. Estoy segura que sí. No quiero despedirme, pero me toca. Se despídense con la mea Karen Suárez. Un beso, un abrazo gigante a todos, y tengan una semana llena de éxito. Un beso, un abrazo gigante a todos,